Mueve el culo, mueve el culo, mueve el culo, mueve el culo, si tú eres cubana, mueve el culo, mueve el culo, si eres colombiana, mueve el culo, mueve el culo, la dominicana, mueve el culo, 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 mueve ese culo, mueve el 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 culo, mueve La leche se traga. Mueve, 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 mueve el culo y siempre me lo juega. Mueve, te re una atrevida y me haces dinero por ley que te atreves. Que hablan de ti y tú a nadie le debes. Sancúdelo bien pa' que tú te lo lleves. No te sensual, súbete en el tubo. Te di un pase tú, si la nota te subo. Quiero saber dónde tu mamá te estuvo. Recogerlo todo y meterlo en un cubo. Rebota, rebota, tú eres una malota. Guarda secreto, cuando te chota el dinero en el mall con tu favo los bota. No andas por ahí con cualquier lambebota. Sigues sacudiéndolo, imagino mordiéndolo. Pero en vueltas no te vas a marcar, solo me vas a estar poniéndolo. Dale mami, muevelo pa' mí. Que no quiero que baile de free. Le pasé Rosé, le pasé la Wii. Se río conmigo, me dijo que sí. Oye, mueve ese culo, mueve ese culo. Tiro de a cien, no tiro de a uno. Mueve ese culo, mueve ese culo. Tiro de a cien, no tiro de a uno. Mueve el culo, mueve el culo. Mueve ese culo, puñeta. Mueve el culo, mueve el culo. Mueve el culo. Venera la naga y la teta. Mueve el culo, mueve el culo. La leche se traga. Mueve el culo, mueve el culo. Mueve el culo y siempre me lo caga. Ella es stripper. Trabaja el doozy. Le saca a los chavos los panas con la pose y el doozy. Ella no chicha, ni que por dinero. La cabrona lo que hace es bailar, que no es ningún cuero. Cuando se va a trabajar pa'l putero, siempre me llama primero. No lo vayas a coger personal. Papi sabe que te quiero. Los chavos que le tiran. Yo soy el que los gasto. Están peleando en un carro, cabrón en verpa perfumado. Y fumando pacto. Mueve, mueve, mueve el culo. Se me pone duro. Pa' que lo mueva en el tubo. Con billetes la manipulo. Cuando ese booty lo mueve, todos los billetes la llueven. Fanatica a las seis nueve. En tu garganta se crían mis niggas. Tengo todos los bolsillos llenos, por eso que soy el favorito de todos los cueros. Recién me hice los dientes nuevos. Hoy con tu hilo dental hoy lo estreno. Me vengo, me vengo a tus tetas. A mí no me hables de amor. A la baby le gusta capela y yo soy su mejor cantor. Mueve el culo, mueve el culo. Si tú eres latina. Mueve el culo, mueve el culo. Si eres argentina. Mueve el culo, mueve el culo, mueve, muevelo. Mueve el culo, mueve el culo. Mueve el culo y se premelo. Mueve el culo, mueve el culo. Tantas veces te he dicho. Mueve el culo, mueve el culo. Que son 100 mil por el fin. Mueve el culo, mueve el culo. Tu novia es un mamabito. Mueve el culo, mueve el culo. La frontera formamos un insu. Oye. Mueve el culo, mueve el culo, mueve ese culo. Tiro día 100, no tiro día 1. Tiro día 100, nada. Mueve ese culo, mueve ese culo. Tiro día 100, no tiro día 1. Este es el remix. La República Dominicana. Calabuca. PR. Jambi. R1. Genjo el Borroco. De lo mío personal. Echo. Drums. La música. La esencia. Jajaja. El favo, hijo de puta. Mova el culo. Mova el culo. Este es el remix. Mova el culo. 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 Lo Futurama. Afa Mortal. Supite. El cuerpo. Lo Futurama. Lo Futurama. El cuerpo. Lo Futurama. Pibe de puta. Amor de tu cước. Peja deoha. Gracias.